Este martes ha comenzado la selectividad en Andalucía y para los alumnos de Marchena su sede, en esta ocasión, está en Morón de la Frontera. Cerca de 90 alumnos de los dos IES del municipio se enfrentan durante esta semana a esta prueba que marcará el futuro de estos estudiantes al posibilitarles, junto a la calificación final de bachiller, la carrera universitaria a la que podrán o no acceder según su nota de corte. En concreto, del IES y Silvio Arcenegui son 57 los alumnos que están realizando la selectividad en esta convocatoria de junio de este 2018, mientras que del IES López Arenas han acudido 28 estudiantes a realizar los exámenes. Generalmente, en los últimos años se han conseguido muy buenos resultados entre el alumnado una vez se dará a conocer las notas de cada materia, alcanzándose en Marchena una media de entre el 95 y el 98% de aprobados. Marchena fue sede de la selectividad el año pasado. Este 2018 los alumnos la realizan en el IES Fray Bartolomé de las Casas, en Morón de la Frontera, y el año que viene la sede será Aral. Este martes se han desarrollado los exámenes de las asignaturas comunes y ya miércoles y jueves serán los de las optativas. El día 21 de junio se darán a conocer las notas, abriéndose el plazo de preinscripción en la primera adjudicación para la universidad desde el día 22 de junio al día 5 de julio. Por otra parte, el plazo de inscripción para ciclos formativos de grado superior, la otra opción de continuar la formación en alumnos que han terminado el bachiller, estará en vigor desde el día 15 de junio al día 2 de julio.